Música También lo veo a un costadito a Peralta ¡Va Salcido! ¡Arriba! Misiones en el campo de juego, el lateral del Caniche Martínez Venía buscando Perillo, lo tomaban todos a Perillo Media vuelta, ahí está, venía buscando Esparza, de Quiravargas Queda libre la pelota, le va a pegar Fabre ¡Arriba! Encargado del ataque Varía en eso Gran saludo para el enorme Fernando Salas Sí, la Antonio ganó el tiro libre para Juventud Que está en franca remontada, viene el tiro libre Grinovero, muy seguro Bien, Carlos, a Matías Pato, viene Pato Rodeo sobre sí mismo, el cambio de frente Venía Perillo, ¡oh, oh! Muy cerca, muy cerca Prepara el centro Acuña, viene el centro El cabezazo queda Salcedo, no le quedó el perfil Ahora Peralta, dejó uno en el camino Viene Peralta, quiere arrematar Peralta La viene abriendo de primera para que venga Bravo Antes de que se vaya, coloca el centro Queda viva la pelota Nadie que se da vuelta, ahí está Le va a pegar la ría, la viene cediendo por derecha Viene el centro de Bogado ¡Oh! Se salvó de milagro Juventud Centurión Viene Centurión, desborda Centurión Tiene que cerrar inmediatamente Albarracín va al centro de Centurión ¡Oh, un pifio Acevedo! Sin embargo, va a llegar Caniche Martínez Saque Caniche El Antuniano En un partido bravo, en un partido chivo En un partido que uno entiende Tiene cosas importantes Cuando el árbitro Fernando Reckers, el cordobés Dice que es el final de esta El que se ha metido para el terreno Evidentemente no ha continuado Salcedo, ¿no? Alex Salcedo, lo último que vimos en el primer tiempo Fue su lesión, entonces Agustín López Al campo de juego con la 15 Recién, primer contacto con el balón Por las selecciones Pelota hacia adelante Iba Vargas, no podía Vargas Esparza Pelota de Esparza, el disparo ¡Oh! Por arriba Dice que no Esparza termina interceptando Gana Esparza Un caña a la pasada Centro de Esparza Buen centro buscando la perilla Y está Perilla Define, 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 define ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Única barrera es Matías Pato. Le va pegando Aguilar. Viene el centro por lo bajo. Pelota que va hacia atrás. Venía Núñez. Le queda Bravo. No puede. Bravo. El demonio Vargas sale airosa la contienda. 9 de julio. Buen pelotazo. Va Acevedo. Lo agarra contra pierna Acevedo. Escapa Acevedo. Termina controlando dos tiempos. Que ya mismo hace efectivo el número uno. El varón buscando la jugada. Manuel Perillo. Pique. Le va a quedar a Vargas. Aguantará Vargas. Bueno. Lo van a molestar. Roja para Perillo. Roja para Perillo. Cuando la calma debe llegar desde los más experimentados. Peralta para Martín Esparza que está bien abierto. Abanica la pelota Esparza. La viene colocando hacia adelante para que vaya el demonio Vargas. Le va a quedar a Gauto González. Le pega Gauto. Oh, 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 oh. Grino Vero. Un posible contraataque. Al Barracín. Sale desde el fondo Gómez. Le queda ahora Al Barracín. Hay penal para 9 de julio de Rafaela. Sí, señor. Hay penal para 9 de julio de Rafaela. La más pésimas noticias. Dirigidos. Se mueve Acevedo. Burdese detrás de la pelota. Corta acá arriba. Le va pegando Burdese. Acevedo tapando. Acevedo tapando. Y gol de 9 de julio. Gol de 9 de julio de Rafaela. Tapó Acevedo a Burdese en el rebote. Iba López también. Tengo dudas. Pero me parece que fue Burdese. Porque llama a todos a festejar. Señoras y señores. 2 a 0. 9 de julio por sobre Juventud. El cero frente a 9 de julio. Viene en el centro de Esparza. El cabezazo al lateral. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Final. Señor, sí, señores. Final en el Germán Solterman. Juventud de Antoniana ha caído frente a 9 de julio de Rafaela. Y no espera un panorama complicado. Es como.